Chiapas, a donde buscan desde hace ya a una semana a dos pescadores que salieron de Paredón, Tonalá. José Alfredo Díaz-Til y Eber Galvez-Ralda salieron a pescar bagre a unos 80 kilómetros de la costa chiapaneca a bordo de una embarcación W-25 con dos motores. Hay una embarcación de nombre Saramar 5 que desde el día 13 de mayo se hicieron a la mar con dos elementos a bordo. La búsqueda se amplió hasta la costa de Oaxaca por parte de los familiares y amigos de los pescadores desaparecidos. Pues mandamos a pescar el día 13, pero yo creo que le agarró un mal tiempo por allá a los chavos y creemos que para acá, para este rumbo de Huatulco, como para acá están las corrientes. En Huatulco, pescadores y autoridades locales realizan trabajos de búsqueda con dos embarcaciones menores. Hasta el momento no hay rastros de la embarcación. Aún hasta la fecha no ha sido posible todavía su localización, dado las condiciones de los vientos que han estado sufrando en el Golfo de Tehuantepec, que ha habido nortes fuertes, entonces por eso no ha sido posible localizar a estas personas. Familiares y amigos no pierden la esperanza de encontrarlos. Desde el martes a hoy ya son 7 días. Sí, pues ese día estaba tranquilo el tiempo y el norte estaba pronosticado para el miércoles en el recurso de la tarde y ellos tenían que regresar pues de temprano. Las condiciones climáticas en alta mar no son aptas para embarcaciones menores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que no se recomienda hacerse a la mar a embarcaciones menores en las costas occidentales de Chiapas y el Golfo de Tehuantepec debido al evento de norte moderado y oleaje elevado. Freddy García en la Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros Televisa. Chris, Noticieros Televisa. Gracias.